Y nuevas imágenes fueron captadas por tecnología más avanzada en el espacio. A continuación tenemos detalles sobre este tema. Gracias compañeros. Y es que nuevos descubrimientos se han dado y es porque se adquirió un nuevo telescopio también y con ellos se han visualizado nuevas galaxias. Entonces se podría entonces seguir investigando si hay vida en otros lugares que no sea la Tierra. Estamos con el astrónomo Edgar Castro. Es un nuevo telescopio que acaba de empezar a operar. Tiene nueva tecnología que nos va a permitir ver objetos que no se podían ver con el Hubble. Este nuevo telescopio se llama James Webb y tiene una capacidad 100 veces más poderosa que el telescopio Hubble. Aquí podemos observar una de las primeras fotos que tomó en donde se pueden ver galaxias que están muy lejanas, a gran distancia. Unas están a 4.600 millones de años luz y las que están más pequeñas acá son galaxias que están a 13.000 millones de años luz. Tenemos una cantidad exageradamente lejos, que no se habían podido ver porque no había tecnología para poderlas observar. Luego tenemos estas enormes galaxias que se llama el Quinteto de Estefan, que están chocando. Las galaxias pueden chocar y se fusionan, se vuelven una sola. Es otra maravilla que el telescopio nos está enseñando y se pueden ver galaxias más lejanas atrás, en la parte del fondo. También tenemos una estrella que está muriendo, como va a ocurrir con el Sol en 5.000 millones de años. Cuando termina su combustible, explotan en el espacio y tiran las capas. Y aquí se logra ver las ocho explosiones que ha tenido esa estrella y la compañera que está a la par. Esto es algo que no se había logrado ver con el telescopio espacial Hubble. Gracias por esta explicación muy interesante, muy importante también para la ciencia, para la astronomía. Y con ello también continuar las investigaciones de si existe vida como la que existe en nuestro planeta en otros lugares. Se han visualizado entonces nuevas galaxias. Son miles de galaxias las que se pueden volver a observar. Bueno, se pueden observar de primera mano en este caso por la nueva tecnología adquirida a nivel internacional.